Si, hola hola Oiga me puede poner una canción por favor No estamos en complacencias pero puedes mandar tus saluditos Estamos al aire Disculpa que insista pero es que mi novia no me contesta Está enojada desde hace mucho tiempo Ojalá y su teléfono pudiera pedirle perdón por mi Y que no sonara tanto a Rin Rin Entonces por eso le quieres dedicar una canción Bueno pues te voy a echar la manita Nada más que estamos en la hora duranguense Y le vamos a dedicar una rola Pero que le va a llegar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llora, llora babalú! Es madrugada y sigo aquí Tu aparato hace de un ring Los tígitos se han borrado Un poco más vi a existir He tratado de olvidarte He tratado no pensar Y he tratado de marcarte Pero no contestarás Pero no contestarás Ojalá tu teléfono pudiera pedirte perdón por mi Ojalá que pudiera hablar Pa' que dijera Perdóneme mi amor Tonto teléfono Tonto teléfono Rin Rin Tonto teléfono Rin Rin Báchense a decirle que te quiero Pa' que regrese junto a mí Tonto teléfono Rin Rin Tonto teléfono Rin Rin Si no contesta y dice algo, te juro que voy a morir Los de aquí, no Y llame a la operadora, me dice que estás ahí Y no contestas por la obra, por la que te hice sufrir Ojalá tu teléfono pudiera pedirte perdón Por mí, ojalá que pudiera hablar, pa' que dijera perdóneme mi amor Tonto teléfono, rin rin, tonto teléfono, rin rin Báchansele, sirvele, te quiero, pa' que regrese junto a mí Tonto teléfono, rin rin, tonto teléfono, rin rin Si no contesta y dice algo, te juro que voy a morir Contéstame mi amor Tonto teléfono, rin rin, tonto teléfono, rin rin Si no contesta y dice algo, te juro que voy a morir